Cuenta la leyenda que hace muchos años llegó a Xochimilco con sus dos hijos, Olin y Tonatiuh. Como era una mujer sola, tenía que trabajar muy duro vendiendo las flores que ella cultivaba en su chinampa. Su generosidad y camaradería hacia los demás la hizo ganarse la simpatía de Xochimilco. Y su humilde chinampa comenzó a dar frutos. Hasta que en una mala noche, todo cambió. En un descuido, la casa de Jolzin prendió fuego justo cuando regresaba de una larga jornada de trabajo. Desesperada, Jolzin trató de apagar el incendio, sin darse cuenta que la barca en donde estaban sus hijos quedaba a la deriva. Cuando notó la ausencia, era demasiado tarde. No quedaba rastro de ellos. Jolzin y el pueblo entero buscaron por varios días, hasta que por fin, Jolzin encontró a los pequeños junto al canario. Jolzin enloqueció de dolor y se negó a aceptar la muerte de sus hijos. Con el corazón deshecho, Jolzin llena de dolor. No pudo resistir y su vida se fue apagando lentamente, entre lamentos de arrepentimiento. Durante muchos años, el pueblo fue invadido por la tristeza. Pero justo cuando la historia de Jolzin iba quedando en el olvido, comenzaron a escucharse los lamentos en la mitad de la noche. Se dice que la llorona es esa misma Jolzin que recorre Xochimilco en busca de sus hijos perdidos, llevándose en venganza a niños que no son suyos y que nunca podrán encontrar la paz que tanto anhela. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.